¿Por qué al final jamás te di lo que tú necesitas? ¿Por qué busqué dentro de ti y sola hallé una herida? ¿Por qué te perdí sin querer? ¿Por qué la ilusión se te fue? ¿Por qué te callas así? ¿Por qué modezco al fin yo? Y no somos capaces de abrir el corazón ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué me voy a un fin yo? Incapaces de reconocer que es lo que nos falló ¿Por qué? ¿Por qué preguntamos el por qué? ¿Por qué nos fuimos alejando? ¿Por qué no pareces feliz después de tanto amarnos? ¿Por qué me olvidé de querer? ¿Por qué no bastó ya tu piel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te callas así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no somos capaces de abrir el corazón ¿Por qué? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a un rincón? ¿Incapaces de reconocer que es lo que nos falló? ¿Por qué te vas tan lejos y apartas la mirada? Dímelo ¿Por qué ya no hay más sueños debajo de tu almohada? Por favor, dímelo, confiésame por qué Me callas así y no te hablo yo Y no somos capaces de abrir el corazón ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué me voy a un rincón? Que incapaces de reconocer que todo terminó